Hermanos y hermanas en Cristo, Tengo dos buenas noticias para compartir con ustedes hoy. Primero, parece que hemos avanzado lo suficiente en contra de COVID-19 como para permitir que el uso de cubrebocas sea opcional para nosotros en nuestras iglesias durante la misa. A partir del próximo fin de semana, el 15 y 16 de mayo. Opcional, pero aún recomendado, especialmente para aquellos que todavía no están plenamente vacunados o que de otra manera se encuentran especialmente vulnerables a este virus. Esta demora de una semana es para dar a los vacilantes una semana más para recibir al menos su primera vacuna, lo cual recomiendo encarecidamente por su bien y el bien de los demás. Aunque estamos prescindiendo de la obligación del uso de cubrebocas por ahora, por favor, recen para que la incidencia del coronavirus continúe disminuendo y no se requiera nuevamente el uso de cubrebocas. Asimismo, la recepción de la comunión en la lengua ahora puede reanudarse durante la misa. Este aflojamiento de nuestros protocolos no cambia los requisitos de uso de cubrebocas y distanciamiento físico en nuestras escuelas, hospitales y otros lugares que establecen sus propias políticas. Además, los párrocos locales pueden designar misas u otros momentos y lugares donde se sigue requiriendo el uso de cubrebocas. La otra buena noticia es que a las 10 de la mañana, el 29 de mayo, ordenaremos a cinco jóvenes al sacerdocio y lo haremos en el Coliseo Barton, ubicado en los terrenos de la feria en la Avenida Roosevelt en Little Rock. Reservamos el Coliseo porque en ese momento los requisitos de distanciamiento físico hubiesen impedido que la mayoría de la gente asistiría si la ordenación se llevase a cabo en una de nuestras iglesias. Pero con el Coliseo tenemos un lugar para estas ordenaciones con un grupo para 10,000 personas. Pero miren cómo el Señor provee para nosotros. Todo indica a que lo peor de la pandemia está detrás de nosotros ahora y estas ordenaciones nos ofrecen una oportunidad dorada para reunirnos como una diócesis con suficiente espacio para dispersarnos, para agradecerle al Señor por tantas bendiciones y por guiarnos a lo largo de esta pandemia, para orar por aquellos que han muerto y para alegrarnos de finalmente poder una vez más mirar hacia el futuro con estas ordenaciones y con nuestro regreso gradual paso a paso hacia la vida parroquial normal. Por este motivo, quisiera invitarlos a que asistan a este gran evento en la vida de nuestra diócesis. Apuesto que la mayoría de ustedes nunca han asistido a una ordenación sacerdotal. Y qué alegría será poder hacerlo después de este año oscuro de tantas restricciones. Espero que todos los grupos juveniles vengan, al igual que todos los que participan en el ministerio universitario. Todos los caballeros de Colón y caballeros y damas de Pedro Claver y caballeros y damas del Santo Sepulcro Y todos nuestros miembros del Club Serra y todos los grupos de oración carismática Todos nuestros sacerdotes y diáconos y religiosos y religiosas y seminaristas Todas nuestras hijas católicas y Legión de María Todos los miembros de Pax Christi y participantes en la Escuela de Evangelización San Andrés Y fuerza transformadora Ya se dan la idea Todos están invitados Hay suficiente estacionamiento y suficiente espacio para todos Alex Smith de San Judas en Jacksonville será ordenado Su primera asignación será San José en Fayetteville y San Pedro y San Pablo en Lincoln Omar Galván de la Inmaculada Concepción en Fort Smith será ordenado Su primera asignación será San Rafael en Springdale y San José en Tawnytown Ben Riley de Cristo Rey en Little Rock será ordenado Su primera asignación será Inmaculada Concepción en North Little Rock Emmanuel Torres de San Eduardo en Little Rock será ordenado Su primera asignación será Inmaculada Corazón de María en Marché y Santa María en North Little Rock Brian Cundall de Cristo Rey en Little Rock será ordenado Su primera asignación será San José en Conway y San Oscar Romero en Greenbrier Otros dos que serán recién ordenados al diaconado transitorio servirán en esta misa Jaime Nieto de San Rafael en Springdale quien pasará su verano como diácono en Sagrado Corazón en Moralton y San José en Center Ridge y Daniel Wendell de Cristo Rey en Little Rock que pasará su verano como diácono en Inmaculada Concepción en Fort Smith ¿Acaso no sería maravilloso contar con una gran participación especialmente de las parroquias de donde han surgido estas vocaciones y de las parroquias que recibirán por primera vez el ministerio de estos jóvenes? Así que, por favor, marquen sus calendarios y acompáñenos en el Coliseo Barton a las 10 de la mañana el sábado 29 de mayo Y en cuanto a este fin de semana, ¡Feliz Día de las Madres!